Todo el Gobierno ha querido, junto al equipo de las distintas concejalías y los profesionales que trabajan en ella, y además del sector, poder programar y poder recuperar las diferentes actividades con la máxima seguridad, sin poner en riesgo la seguridad de nuestros visitantes, turistas, cartageneros, y con todas las precauciones necesarias, esa recuperación ha empezado y Cartagena va a acoger para este verano más de 200 actividades culturales. Cuatro áreas, como he dicho, del Ayuntamiento, las áreas de cultura, de festejos, turismo y juventud, han trabajado en los últimos meses para preparar estas 200 actividades en un programa de tres meses que se va a desarrollar tanto en el casco histórico, en el centro de la ciudad, como en nuestros barrios y diputaciones. Hay música, exposiciones, artes escénicas, cine, y una programación diversa que está pensada tanto para los cartageneros como los visitantes, y también en las que nuestro patrimonio histórico será protagonista, como siempre, como suele ser habitual. Hay música, exposiciones, artes escénicas, cine, y una programación diversa que está en la Universidad de México. Hay música, exposiciones, artes escénicas, cine, y una programación diversa que está en la Universidad de México.